La pasión de tenerte A cada paso que doy, me acuerdo de ti, mi alma está ligada a tu ser, es incomprensible No soy capaz de imaginarme que haría sin ti, mi vida carecería de valor alguno, no hay vuelta atrás Le pregunté al tiempo que sería de nosotros y me dijo que cada día te amaría más y no hay más Esta etapa de amor tan grande, no la cambiaría por nada en el mundo, si, mi mundo eres tú Te juro que me encantas cada día más, no puedo prescindir de todo el amor que me das La vida te puso a mi lado para quererte tanto, tú como yo lo sabes que amor como el nuestro es único Jamás creí amar tanto a alguien, tu amor me ha enseñado a apreciar la vida Te amo y eso no lo puedo cambiar Vivo pensando en tus caricias siempre, la pasión de tenerte, embriaga mis sentidos más íntimos Te amo y eso no lo puedo entender Gracias por ver el video